El cuerpo de un trailero quedó atravesado sobre la carretera que comunica Zacatecas con el estado de Aguascalientes. Mientras que en varios caminos que conducen a la cabecera municipal de Zacatecas, sufrieron bloqueos provocados por sicarios. Los hombres armados tomaron vehículos, los incendiaron y desataron una vez más el terror. Los bloqueos comenzaron en Fresnillo, pero se extendieron a otros municipios como Calera, Genaro Codina, Panfilo Nátera y Guadalupe. La violencia fue una reacción a la captura de varios narcotraficantes de la región. Así lo informaron las autoridades, pero no dieron más detalles. Además, esto ocurre a unos días de que se tuvieran que cancelar varias festividades en el municipio de Jerez. Toda la población tenemos miedo y los que andamos aquí es porque tenemos necesidad de salir a buscar el pan. Los ciudadanos, incluidas las reinas de belleza del carnaval, protestaron en contra de la violencia que se vive en el estado. Violencia que ha dejado miles de muertos y desaparecidos. Sí es muy triste ver que toda esta inseguridad termine con las tradiciones. Mientras, fue difundido un video donde se observa al alcalde de Jerez acompañado de una banda que toca un narcocorrido alusivo al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Pero él lo negó. Los titulares que hoy leo dicen, Arde Jerez, que el alcalde canta narcocorridos. Nada más lejos de la realidad. La grabación se difunde, que se difunde es de un año. Desde hace meses el terror se apoderó de Zacatecas. Balaceras, muertos y desaparecidos han secuestrado la paz de sus habitantes. Sin que nadie ponga un alto a los delincuentes. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.